Oye crack, si eres pobre como yo comprenderé, ve a la página que te dejaré en la descripción y gana diamantes, tarjetas, zapas elite y muchos más regalos totalmente gratis, mira detalle como obtenerlos. Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo la nueva agenda semanal que les vengo trayendo todos los domingos. Esta es su posición de agenda donde les muestro varias cosas que salieron en diferentes regiones y que son posibles que lleguen próximamente a nuestra región. Pero antes de empezar pido una meta de 100 likes, suscríbete si eres nuevo y activa la campanita. Ya que ya has hecho todo eso pues comparte, comparte, comparte este video con tus amigos para que me ayudes a llegar a esa meta de 20k de suscriptores. Y le mando un saludo a estas personas, gracias por comentar y gracias por estar apoyando. Si quieres un saludo pídemelo en los comentarios y yo te saludo para un próximo video. Así que así gente, empezamos esta agendita con este paquete de skin que se llama Mafia Kai. Este paquete de skin que muchísima gente decía que iba a salir en tienda misteriosa, pero no, se acerca a un evento web. Pues aquí lo tenemos con sus diferentes partes, con este pantalón que se ve fricardo y con estas botas que se ven muy buenas. Así el pelo, sinceramente, bueno es el pelo, llama la boina, llama la X y con sus aretotes se ve muy muy buena. También tiene una barbita por si quieres ponerle a tu personaje una barba, pues ya puedes ponerle una barba con este paquete de skin. Pues así es cuando está en completo el paquete de skin y puedes combinarlo con diferentes cosas. También la bufanda que puede estar regresando próximamente también en esta semana. Es esta bufanda de sonrisa bizarra, algo así se llamaba, pues hasta que salió en la temporada de navidad, por decirlo así. Pues aquí la tenemos en pantalla, puede que llegue en este evento web de compra uno y obtendos gratis. Ya tenemos muchísimo tiempo que no vemos este evento en nuestra región y es posible que regrese próximamente en esta semana. Ya sabes cómo funciona donde dice compre uno, pues tienes que escoger uno por aquí y pues en la parte derecha te van a dar dos premios totalmente gratis. O sea que puedes comprar esa caja de nueve diamantes y te puede estar tocando el skin, la bufanda o la scar que estamos viendo en pantalla. Puede que llegue de la misma manera este skin y regrese esta bufanda y regrese también ese scar de la misma manera que estamos viendo. Y pues pasamos a la próxima oro royal que ya está más que confirmada que va a ser esta que estamos viendo en pantalla. Ya saben en esta semana se acerca la nueva actualización y con la nueva actualización siempre se acerca pues una nueva royal de oro. Y va a ser esta que estamos viendo, emperador romano. La verdad que pues no está tan épica para combinar y con esas cosas, pero seamos sinceros es gratis y bueno, tenía que ser algo caca. La que tenemos actual está verde que no sé cómo se llama muy bien, pues la que tenemos actual pues está muy buenarda se puede decir. Pero bueno, ya no pudieron sacar skins tan épicas en el royal de oro cracks, así que lamentable. Pero bueno, se viene este skin que va a ser totalmente gratis. También una nueva royal especial que está llegando próximamente en esta semana. Es esta que estamos viendo en pantalla. Donde vienen estos diferentes paquetes de skin, paquete de supremacía, algo así supremacía dorada. Y pues el otro que vimos también, este puede que esté regresando en esta royal especial junto con las compañeras y compañeros se puede decir. Y pues también viene con unas armas que dices, uff, estas armas la verdad que tienen unos buenos atributos. Ya sea la XM8, ya sea la SKS, ya que tenemos más diferentes trajes que te puede estar sacando si no te sacas pues el skin principal. Y pues está muy 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 bueno, ojalá que llegue esta royal especial para poder obtener cada una de las skins. También se viene pues ya otra temporada de duelo de escuadras de clasificatoria. Y pues el premio que van a estar dando ahora como arma durada es la MP5 que estamos viendo. Y sinceramente creo que no va a destrozar ni nada crack. Pero bueno, el diseño se ve algo agradable y me gusta como se ve esta MP5. Es como la que tengo yo, pero claramente lo que tengo yo tiene unos atributos que te cagas. Y esta creo que va a tener unos atributos ahí normalitos, ¿sabes? Además que va a ser totalmente gratis y es que llegas a oro 3, la vas a estar consiguiendo crack. Y pasamos para este skin que este moderador dijo que va a salir el 5 de febrero, creo que en la región de Brasil. Pero dice que va a salir en supermercado ICI cuando sale. Y bien saben, cuando sale en la región de Brasil siempre terminan saliendo próximamente a nuestra región. Este paquete de skin que muchísima gente lo tiene esperando y pensábamos que iba a salir por Halloween. Y por esa temporada, pero lamentablemente no salió. Y pues ya se está acercando, se está filtrando que va a salir pues en supermercado. Esperemos que salga pronto porque sinceramente el skin está muy épico. Aquí lo tenemos en pantalla, se llama Novery Sangrienta, algo así sangriento. Pues aquí lo tenemos, miren ese outfit. Nada, se ve épico este paquete de skin. Ya sea pues la máscara de calavera o ya sea el sombrero, ya sea la chaqueta o ya sea el pantalón. O ya sea pues de traje completo. Sinceramente se ve muy bueno y esperemos que se salga en supermercado. Porque díganme ustedes que les parece. Díganme ustedes en los comentarios que les parece este paquete de skin. Y bueno chicos, también este moderador dijo que el 6 de febrero en la región de Brasil va a estar saliendo esta mochila en recarga por 500 diamantes. Que es la mochila de la cobra. Ya saben que esta temporada se viene como de cobra. Si sabe que tanta cagada o pues serpiente, quítame la like, quítame la jota. Pero bueno chicos, puede que salga próximamente en evento de recarga. Ya sea en esta semana o ya sea pues en semanas más adelante. Para poderla obtener. Porque como les comento, esta nueva actualización se viene como temática de cobras y tantas cosas. Pero bueno, díganme ustedes que les parece esta mochila. ¿Les gusta o no les gusta? Si les gusta obtenerla por 500 diamantes, pues díganme todo en los comentarios. También este papuino que ya tenemos muchísimo tiempo esperándolo. Pero lamentablemente no lo han lanzado. Y posible, posible que lo lancen en esta semana. Ya salió casi en toda la región, pero lamentablemente en nuestra región no ha salido. Y pues puede que llegue próximamente el papuino junto con su emote que estamos viendo. Y pues ya, se ve épico, me gusta y me agrada. Puede que llegue un evento de recarga especial. Ya sea para poder obtener el papuino por unos 506. Un diamante, viene costando un diamante. Y pues el baile por otro costo. Y también pasamos a una nueva diamante royal. Que va a estar saliendo próximamente en el juego. Se está filtrando en la región de Brasil. Que va a ser esta diamante royal. Que está saliendo en la región de Brasil. Próximamente puede que salga también a nuestra región este paquete de skin. Pero bueno, es de mujer. Así que, meh. Díganme ustedes. ¿Les gusta? ¿Les encanta este paquete? Pues a mí me gusta como se ve y el diseño que tiene. Puede que cambie. Puede que cambie. Y esté llegando el de hombre a nuestra región. Les digo, puede. Porque nunca es posible eso, crack. Siempre sale de mujer y todo eso. Pero sinceramente, miren. Este paquete de skin se ve más que épico. Nah, ahora chamo. Con ese cubrebocas que se ve épico. Con el pelo que combina muy bien. El azul con el naranja. El cubrebocas está que la peta, crack. También Bermudas Angelicales. Está confirmando para la región de Brasil. Para que llegue próximamente. Y pues es posible que ya también lo lancen próximamente. A nuestra región. Ya sea en esta semana. Miren. Miren, miren. Esta temática de un evento angelical. Se está acercando, crack. Como bien les comenté en el video anterior. Yo digo que va a estar llegando. Pues temática de angelical. Enriquece tu colección. En ese evento que puedes conseguir. 5 premios pues así mayores. Yo digo que va a estar llegando en ese evento próximamente. Todo esto de temática angelical. Esperemos que sí. Porque pues es muy fácil sacárselo. Y también ya saben el paquete de skin. Y toda esa cosa. Sinceramente se ve muy bueno. Esta Bermuda Angelical. Y muchísima gente. Y me incluyo. Pues estamos esperando este paquete de skin. Que llegue próximamente al juego. Puede que sea esta semana. Puede que sea en este mes. Para que esté llegando toda la temática angelical. Ya sea por los pantalones. Ya sea la pared. Ya sea todo lo angelical que esté en el juego. Y bueno chicos. Aquí vamos a acabar este video. Espero que te haya gustado y encantado. Suscríbete si eres nuevo. Y los vemos en un siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.